Atención, última hora, bienvenidos a las noticias de última hora, de últimos momentos. La CIA confirmó que China está considerando proporcionar armas letales a Rusia para su uso en Ucrania. El jefe de la agencia de inteligencia estadounidense señaló que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que de ejecutarla sería una apuesta muy arriesgada e imprudente por parte de Xi Jinping. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El director de la CIA confirmó que Estados Unidos está seguro de que China está considerando proporcionar a Rusia equipo letal para su conflicto contra Ucrania. Confiamos en que el liderazgo chino está considerando la provisión de equipo letal, reveló Burns en una entrevista. No obstante, el jefe de la agencia de inteligencia estadounidense señaló que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que no hay evidencia de envíos de armas letales por ahora. Por eso creo que el secretario Blinken y el presidente ha considerado importante dejar también muy claras cuáles serían las consecuencias de eso porque sería una apuesta muy arriesgada e imprudente. Al ser interrogado sobre si el objetivo de la administración Biden de compartir las informaciones que tiene la CIA sobre los planes de Beijing forman parte de un acto para disuadir a China de que se tome esta medida, Burns confirmó que ese es el plan y que si Xi Jinping ejecuta esta acción sería una apuesta muy arriesgada e imprudente. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Después de un año de guerra, claro que hay muchas víctimas y es una cuestión principal por la Ucrania. Hay decenas, miles de víctimas en Ucrania. Ucrania también ha perdido gran sector de economía y cuando hablamos con amigos sobre la situación en Ucrania después de un año de guerra hablamos sobre conocidos amigos que perdieron la vida durante este año. Pero también los ucranianos tienen fe, crearon en la victoria de Ucrania en esta guerra. Según la última encuesta 95-94% de población cree en la victoria de Ucrania en la victoria de Ucrania en esta guerra. Hay fe en recuperación de todas las territorias ocupadas por las tropas rusas y entonces más de 75% de la población también tienen orgullo por el nivel de resistencia ucraniana durante este año. Los quería invitar a que escuchemos también en ese sentido lo que ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky justamente en el contexto de este aniversario. Ahora, del otro lado, de parte de Rusia, el presidente de Rusia Vladimir Putin también decía esto en el contexto de la aniversario de la guerra en Ucrania. Ahora, el comienzo de la guerra está en nuestro territorio, por nuestros hombres. Los hombres y los hombres que se han llevado a la guerra, se han llevado a la guerra. Los hombres que se han llevado a la guerra. Se han llevado a la guerra, se han llevado a la guerra. Bueno, es lo que dijo el presidente Putin y respecto a esos territorios que consideran históricamente rusos, ya vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos del origen de este conflicto. Ahora quisiera que Hugo Bacheca, el corresponsal de la BBC en Kiev, que está con nosotros. Hugo, quería saber si ahora mismo la guerra se ha intensificado o al contrario. ¿Qué dices tú? Lo que vemos ahora es que hay como una pausa en las grandes ofensivas, las grandes operaciones. Y esto es sobre todo debido a las condiciones del clima. Es invierno ahora, hace mucho frío. Estuvo en Kiev en enero y algunos días hacía como 10 grados negativos, mucha nieve. Entonces, estas son las condiciones, sobre todo en el este del país, en el Donbass, las áreas ocupadas por los rusos ahora. Entonces, las condiciones son muy complicadas para grandes ofensivas militares. Entonces, lo que los ucranianos dicen es que están aguardando el fin del invierno, cuando las condiciones estarán mejores, para empezar una nueva fase de la ofensiva, para volver a tomar partes del país que están ocupadas. Están también aguardando la llegada de más armas, de los tanques. La próxima fase será muy difícil. Estas son las áreas del país que están ocupadas hace mucho tiempo. Partes del este, Donetsk, Lugansk, son partes controladas por separatistas desde 2014. Por supuesto, hay ofensivas en determinadas partes, especialmente alrededor de Pahmood, en la región de Donetsk. Esta es una ciudad que es un objetivo de los rusos. Necesitan alguna victoria para celebrar después de muchos contratiempos. Esta es una ciudad del grupo ruso Wagner, tiene una presencia muy fuerte. Los rusos están atacando esta ciudad muy fuertemente. Y los rusos siguen atacando con misiles, con drones, ciudades alrededor del país. Pero las grandes ofensivas ahora están en una pausa. Creo que tenemos más enfrentamientos en las próximas semanas. Hugo, y también te quería preguntar, porque luego de esta pausa que dices que tiene que ver mucho con el clima, se habla también de la posibilidad de una ofensiva durante la primavera. ¿Qué más detalles conocemos de esa intención, digamos, que tendría Rusia? Entonces, nosotros creemos que los rusos están fortaleciendo las posiciones que tienen. Quieren defender las posiciones y las partes del país que están ocupadas. Me parece que tienen como decenas de millares de soldados que están ahora en entrenamiento. Y los ucranianos están esperando la llegada de las armas y de los tanques. Y el ministro de Defensa me dijo en enero que están esperando las condiciones climáticas mejorar el fin del invierno para que empiece la próxima fase de la ofensiva para intentar volver a tomar partes del país que están ocupadas. Entonces, yo creo que después del invierno tenemos enfrentamientos muy fuertes en las áreas del país que están ocupadas por el ejército ruso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!